Hola chicos, soy Laura Rodríguez de Cruz Roja La Bañeza y desde aquí queremos aportar nuevamente nuestro granito de arena ante la situación que nos está tocando vivir. Cada vez es más la gente que llega a los supermercados con sus propios guantes desechables pero lo cierto es que la gente no se los sabe quitar. Por lo tanto, con este vídeo busco que todos aprendamos a quitarnos los guantes correctamente de manera que no nos contaminemos después de haber hecho, por ejemplo, nuestra compra. En primer lugar, tenemos que hacer pinza con estos dos dedos en la palma de la otra mano. Una vez que tengamos sujeto el guante, con el siguiente dedo apretamos y lo sacamos. De esta manera, esta mano nos queda totalmente libre de contaminación y no ha tocado nada que haya tocado, por ejemplo, cosas del supermercado. Luego tenemos que coger con el dedo pulgar de la mano sin contaminar y meterlo por dentro del otro guante, de manera que no toquemos el guante por fuera. Como esto está dentro de la otra mano, sacamos dándole la vuelta y de esta manera podemos tirar los guantes a la basura sin haber tocado nada de lo que está contaminado. Espero que os sean útiles estos consejos y que entre todos podamos acabar con esta situación lo más pronto posible. Por lo tanto, la mejor manera que tenemos de ayudar es quedándonos todos en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!